Mi tía Camilita, que la quiero tanto. A ver, tía Camilita, dile de tu gaviota, tu Magdalena de la Fuente, tu gaviotita. A ver, tía Camilita, a ver. Mi gaviota nació como una muñequita de ojos azules, cabello dorado. Linda, preciosa era. Yo me fui a ver a los dos días que nació. Y cuando estoy acá, tía Camilita, ¿me porto? ¿Me emborracho? ¿Fumo? No, no, nada. Una señora muy formal. ¿Alegre o triste? Alegre, alegre. Por eso se conserva su carita como losa. Mi tía Camilita, las quiero mucho, ¿ah? ¿Sí o no? Se alimenta de verduras nomás, no come. Fruta y roja. Fruta y verdura. Oye, toda la gente dice que tú estás jovencita. Sí, he bajado de peso, estoy más delgada. ¿Habajado de peso, la gaviota? Mira, ven. Ven para acá, ven para acá, ven, ven para acá, ven. Ya, dile a la gente qué es la gaviota, ven para acá. Agáchete, agáchete, a ver, a ver. Buena gente, la gaviota. Buena gente. A ver, dígale usted, señora Camila. A ver, mítica Camila, a ver. Ay, sí, la gaviotita es un amor. Pero no ha venido a verme. Mítica. Yo he estado triste. Sí, pues. Ahora mi hija, la última, se iba a pasear con la chica y la han encontrado, porque si no, no venían. Y, tía Camila. ¿Me extrañaban? Claro. Me iba a bailar, ¿no, tía? También me extraño. Tía Camilita, ¿te acuerdas cuando nos íbamos a comer alfarro pan con pavo? Uy. Helados. ¿Te acuerdas? Chifas. Con su langosta encima, ¿te acuerdas? Uy, todo. ¿Y qué les dije? Este chifo es un orgasmo. ¿Te acuerdas, tía? ¿Te acuerdas? Sí. Nos les hacía reír, ¿te acuerdas? Sí, nos hemos paseado duro, ¿no? Sí, a comer raspadilla, al malecón, tía. Mi tío me escapaba de la casa de mis suegros y nos íbamos a tomar lunch a la casa. Ah, cuando yo era adolescente. Estaba en la universidad chiquilla, ¿no? Chiquilla, chiquilla. Mococita, ¿no, tía? Sí. Y tú me sacabas a pasear, ¿te acuerdas? Sí. Yo era chiquilla, ¿no? Ahora no puedes, no quieres salir porque dices, no ve. Tía Camilita. Dice, no digo, sino que no veo. No ve, pues. No ve, mi tía Camilita. Yo estoy pa' acá, pa' allá, estoy toda sudorosa, tía. ¿Tía está sudando? Mira, en la gavieta. Es que vengo a San Pedro pa' calmar y ahora viajo, me voy a Trujillo de ahí a Lima. Vente, tía, vente que me caigo y estoy ahí. Ya, ya me caigo y a ver, ya no va. Estás gorda, ¿no, tía Camilita? Yo la hago reír a mi tía Camilita. Estás gorda, tía. Tía, la quiero mucho. Me voy, tía, y vengo lunes a la tarde. Me voy a Lima. Hable, hable, hable. Te alumbres acá. Ya, tía Camilita. Ya, caí dormitorio adentro. Ya, te quiero mucho, tía Camilita. Ya, tía Camilita, mire acá al frente, tía Camilita. A ver. Yo también te quiero mucho. Te acuerdas del poema de la tía Camila que te hice y de la Silvanita, ¿te acuerdas? Hoy vino a verme Silvanita, la niña graciosita, con ojos azules, cabello color de miel. Algo, me acuerdo del poema. Sí, de la cucharita, de plata. Me trajo una cucharita de plata. Y un bonito el poema, ¿tú lo tienes? Voy a buscarlo, tía Camilita, voy a buscarlo, que tengo un culo de poema. Oye, ¿cómo están tus hijas? Bien lindas, tía. Bien lindas, mis tres grandes amores, mis dos hijas que están en Estados Unidos, mi hijito que ha venido de Francia. ¿Ya es el doctor? ¿Están en Estados Unidos? Sí, mi hijito. Y mis tres nietos, que también los adoro. Y mi tía Camilita, y mi pati, y mis primos. Que son mi felicidad. Pero no ha venido a verme esta gaviota. ¿Qué le han contado que estaba acá? Ah. Sí, le han contado. Uy, la gaviota está... Un pajarito que me he dicho, un pajarito. Mire, pues tía, yo no puedo estar escondida ni inadvertida, porque rápido, y ahí está la gaviota. Ah, sí, no puede estar. ¿Quién estaba acá, dices? No, es que yo estaba tía haciendo mis papeles, tía Camilita, bien ocupadita. Pero un día te han visto pasar con un señor. ¿Con quién? ¿Con cuál señor? Ah, por allá, porque te vi. Con un cliente de mis terrenos, seguro. Ah, sí, seguro. Y me dice, ya viene. Hemos preparado almuerzo, no llegó la gaviota. Ya, a mi regreso, tía, a mi regreso. ¿Te acuerdas cuando te hacía tu sudado, tu doyukito? Qué rico, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal cocino yo? ¿Rico? Rico. Ven para cocinar. Ya, tía, nos vemos porque acá mi amiguita le da la chilepeorca. Nos vamos a San Pedro a dejar otra amiguita. Ya, besito, tía. Con su amiguita, con su amiguita venido. Deme su bendición, tía Camilita, que estés como mi madre. Usted me ha criado, tía, desde niña. Sí. ¿Se acuerda que en la casa usted me decía de niña? Acuerda que, acuérdate, gringa, porque mi pelo marrón, ¿no? Yo me lo oscurezco ahora. No, te lo oscurezco. Es que me dices, ¿te acuerdas, gringa? Me decías, y yo, chiquilla, niña, acuérdate que eres de abolengo. Eres una de las fuentes. No te dejes pisar el poncho por nadie. ¿Te acuerdas, tía Camilita? Ay, sí. Y nos escapábamos, nos íbamos a comer, nos íbamos a pasear. Nos íbamos a comer pavo, ¿eh? Tía, tú eras bien bonita, señorita, una cinturita, unos tacos lindos. Y yo, niña, pues, y me llevas a pasear. ¿Y te acuerdas mucho cuando le quemaste el saco a mi tío? Yo era niña. Estaba planchando y se pegó. ¡Tía, a la mierda! Se cagó el saco, tía. No sabía planchar. Se hizo un huecazo, tía. Y yo era niña y me cagué de risa, tía. Y era el único saco que tenía mi tío, puta madre. El único saco, ¿eh? Yo era profesor de matemáticas, se fue con sacos puros huecos. ¡Oh! Ya, Camilita, me voy porque ahorita nos vamos a acordar toda la vida. Ya, nos vemos, tía. Bendiciones. Ya, 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 ya estoy el culo cansado.